Continuando con el tema de la reforma laboral, específicamente con los temas que no se lograron y por qué los estábamos proponiendo, yo quisiera hablar ahora de la transparencia y la rendición de cuentas que proponíamos para los sindicatos. La iniciativa del presidente y el apoyo de los diputados del PAN en el Pleno fue lograr que los sindicatos fueran transparentes. ¿Qué decíamos nosotros? Las cuotas en este país, no sé si sepas, pero son obligatorias, las cuotas que un trabajador le otorga al sindicato, ni siquiera las ven, se lo quitan del cheque y se lo dan directamente al sindicato. Entonces nosotros lo que decíamos era, bueno, si es dinero del trabajador, tu dirigencia deberías estar obligada a explicarle y rendirle cuentas a ese trabajador y decirle cada peso y cada centavo de su dinero en qué te lo estás gastando. Primera cuotación que quiero hacer, de ninguna manera estábamos pensando en invadir la autonomía al sindicato. No estamos pidiendo que el sindicato le rendiera cuantas a la autoridad, ni a los diputados, ni a nadie. Estamos pidiendo que la dirigencia le diga al trabajador en qué se gasta su dinero, porque son cuotas del que las otorga el trabajador. ¿Creemos que es un derecho básico que debería tener todo el trabajador? Hoy en día la ley establece la obligación de rendir cuentas, pero no dice cuál es la sanción de no hacerlo. Entonces no pasa en algún lado. Por supuesto que hay sindicatos que sí lo hacen con el respeto para ellos. Pero nosotros lo que proponíamos era que fuera obligación rendir cuentas y que si no lo hacían, hubiera sanciones para la dirigencia sindical y que el trabajador pudiera ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a decir, no me están rendiendo cuentas de mi dinero el sindicato, entonces te pido que me suspendas el que se me quiten de manera automática las cuotas. Y en tanto no me rindan cuentas, no me descuentes mis cuotas. Creemos que es algo elemental, básico y justo. Es un derecho, es una libertad del trabajador el que debe tener rendición de cuentas del dinero suyo. Por eso nosotros apoyamos esta reforma y desgraciadamente debo decir que por los votos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, no se logró la transparencia en México y ahí ustedes pueden revisar por supuesto la versión escenográfica o cualquier grabación de la sesión del Pleno para que vean que esto es cierto.